¿Qué tal? Muy bien. Un placer estar aquí contigo. Igualmente. Semana importante de un final de Champions. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad que estamos ahora preparando la final con mucha alegría, con mucha ilusión, con ganas de que llegue el partido y sobre todo con ganas de ganar. ¿Y cómo te sientes saliendo de la cantera? Hombre, pues para mí es un orgullo, un honor el representar la cantera en el Real Madrid, en una final de Champions, que es lo más grande que hay a nivel de club y muy contento por ello. ¿En Semana de Champions tú cambias tu estilo, tú descansas más o haces una vida en casa? Yo creo que hay que hacer lo mismo. Lo mismo que tú haces durante el año, hay que hacerlo para preparar la Champions, preparar un partido de liga normal. Yo creo que cuanto menos pienses en la importancia del partido, menos presión vas a tener. Yo pensaba muchísimo. Yo pensaba muchísimo. ¿Te pensaba mucho? Madre mía. Yo me acuerdo de la época de la sétima Copa de Europa. Yo creo que dormía poquísima. Porque ya veníamos también, veníamos de muchos años sin que el equipo hubiera jugado una final, ¿no? Ganaría una final, ¿no? Y teníamos un equipo que en aquella época, ¿te acuerdas? Tú eres... Tenías siete años, pero algo... Con Miatovic, con Zucker. Tenemos un equipo bueno con Fernando Hierro, que era nuestro líder. Yo pensaba muchísimo jugar contra la Juve, luego jugar contra el Valencia, luego contra el Bayer Leverkusen. Que tú tres finales, tres victorias. Pero yo hacía lo mismo que haces tú, que era entrar en el campo, divertirse, de llegar a una final de Champions. No importa si vas a jugar diez minutos o noventa minutos. Lo importante es que cuando tú entres en el partido, tú sepas de lo que tú tienes que hacer para tu club y para tus compañeros. Lo mejor, Lucas, es llegar en casa y tu familia te da un abrazo de... enhorabuena, ¿no? Y tú, después del centro medido que le pusiste a Tidane, ¿qué tal? ¿Qué sentiste? Un pase buenísimo. Buenísimo. La gente dice, no, que tú no has visto que estaba entrando Tidane solo, digo. Yo tengo una visión buenísima. El pase de Solari, yo siempre digo que el pase ha sido horrible. Mi centro ha sido buenísimo y Zizou pegó con la espinilla. Sí, sí, de suerte. Qué suerte ha tenido. Suerte total. Pero ese gol ha sido uno de los goles más bonitos de la Champions. Y toda la gente habla sobre eso hasta hoy. Hablando de Zizou, ¿cómo es trabajar con él? Pues, un placer. El ver a tu entrenador que es Zinedine Zidane, que lo ves desde pequeño, un jugador top siempre, balón de oro. Es algo increíble, ¿no? Yo creo que se puede aprender de él día a día. Yo creo que Zizou está demostrando ser un entrenador moderno, ¿no? Se lleva bien con los jugadores, con los jugadores. Y he visto muchísimas cosas buenas y modernas en los trabajos que hace él. Yo creo que sí, es moderno porque su tipo de filosofía de entrenamientos es con balón y sin olvidarse la parte física necesaria en el fútbol. Y bueno, aparte de, se nota que es de jugador, ¿no? Que sabe lo que es jugar de lo que le gusta a un jugador y él ahora como entrenador, pues, quiere que el jugador disfrute como él disfrutó. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que tu estilo, tu manera de ser, tu forma de ser, hace con que los compañeros te ayuden muchísimo. Tú eres un jugador joven que hace grupo. Yo la verdad que estoy muy agradecido a ellos. Desde el primer momento me trataron muy bien, me cuidaron, me ayudaron en todo lo que... Yo hablé con Marcelo, yo hablé con Marcelo y digo, cuida muy bien al chaval este porque es buena gente. Gracias a ti entonces, ¿no? Sí, señor. Nada más esa imagen de fuera de campo, de ser una grandísima persona y dentro de campo ser un jugador de un nivel altísimo, te hace tener el cariño y el respeto de toda la gente. Muchas gracias. Si me ve así desde fuera, pues, es un orgullo para mí. Para mí sería un orgullo, podría jugar a otro lado, pero yo estoy un poquito mayor, no puedo, ¿sabes, Lucas? Me gustaría, me gustaría. Los años pasan, ¿eh? Bueno, aún estás, ¿eh? Hablamos de la final. ¿Qué crees con Atlético de Madrid? ¿Cómo? ¿Qué piensas? O sea, que no podemos equivocarnos. Yo creo que es un rival que es muy difícil. Es un equipo que defensivamente son muy buenos. Y siempre los fallos de los rivales los aprovechan. Nosotros sabemos que si estamos bien a nuestro nivel, competimos bien, tenemos que ganar. Bueno, es lo que queremos. Vamos con la idea de ganar, ¿no? Porque es que ya conocemos, o sea, conocemos cómo juega el Atlético de Madrid. Bueno, Roberto, un campeón como tú de todo. ¿Qué recuerdo tiene de las tres finales de la Champions? Lucas, yo viajé, hotel, autobús, vestuario, partido. O sea, todos los momentos que he vivido en Champions, desde 97, 98. Era un... Por más que había mucha presión, pero yo me acuerdo de muchas cosas. O sea, de Seidorf peinándose con una crema que olía malísima. Tú mirabas la cara de los jugadores, en el vestuario, estaban todos tensos, principalmente contra la Juventus. Antes de la final. Creo que todo lo que rodea una final de Champions, yo me acuerdo de... No ha habido un momento, sea un gol, no. La preparación, los viajes y la responsabilidad de ganar. Entonces todo ello era precioso, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Sois... No Brasil se desprevilegiados de estar jugando en el Real Madrid, de estar muy cerca de la Copa de Europa. No la mires, ¿eh? Yo soy muy supersticioso. Muy supersticioso. Me acuerdo del Mundial de 98. Yo, emocionado por jugar la final, toco la Copa. ¿Resultado? 3-0. Y acabo. Y después de eso, nunca más. Yo cuando vi la Copa aquí, veía la Copa, yo siempre me iba al otro lado. Era una costumbre y tengo la costumbre hasta hoy de... Es que te salió mal la del 98. Sí, la del 98. ¿Te salió muy mal? Ah, en un momento. Tú me ha preguntado en un momento así, en un momento de una final que toqué la Copa y no sabía que no podía tocarla. Ah, sí, señor. Y después cuando ganabais, ¿tú qué hacías en la celebración? ¿Dónde te gustaba celebrarlo? ¿Cómo? Yo quería coger el vuelo y venir para acá. Porque quería ver la gente en la calle como estaba. Del partido contra la Juventus, me acuerdo que del aeropuerto hasta la Sibelius, estaba todo parado y la gente emocionada por haber ganado la Champions. Pero yo soy de amigos. Amigos y familia. ¿Qué son las personas que nos soportan durante todo el año? Si perdemos un partido, la familia está a tu lado. Si ganamos, disfrutan contigo. Mis hijos... Siempre. Los momentos malos siempre están ellos y los buenos hay que celebrarlos. ¿Y tú? Pues a mí también. Me gusta después de los partidos quedar a cenar con mis amigos, con mis familias y cuando vienen. ¿Tu familia es? Mi familia es de Coruña, de Galicia. Entonces vienen de vez en cuando a los partidos, se quedan en mi casa y organizamos o cenas en casa o vamos a algún restaurante que conocemos. Y la verdad que eso es lo que más me gusta. ¿Y algún consejo para la final? El consejo es las piernas arriba el día antes del partido. Mucha agua y a correr. Ese es el consejo, a divertirse porque jugar una final es... Hay muchos jugadores en el mundo que querían jugar una final como esa. Y el mundo todo va a estar mirando ahí en San Siro para ver vosotros jugar. El consejo es que te prepares bien de aquí y de corazón porque la final de Champions es una sensación diferente. O sea, no es presión. Presión no hay. Pero diviértate. Diviértate y disfrutar y a jugar y a correr y hacer lo que estás haciendo durante toda la temporada. O sea, no hay un consejo que te diga, ah, haga esto. No. Es tu fútbol. Es una final. Estaremos todos ahí mirándote. Me mando. Me mando muchísimo y deseando suerte. Sí, señor. No hay nada más que esto. Perfecto. Me lo apunto. ¿Con quién tienes un amado pendiente? Bueno, con mucha gente. ¿Sí? No, hombre. Pero tengo claro que si ganamos la final, invitaría un amado a Roberto Carlos. Sí, me la apenta, claro. Eso, segurísimo. Pues queda pendiente. Y yo también tengo... ¿Y tú con quién la tienes pendiente? Bueno, voy a pensar. ¿Con quién tengo? Déjame pensar aquí. ¿Tú conoces? ¿Tú conoces a aquel jugador Lucas Vásquez? Me suena, me suena, me suena. Vamos, esa es la mejor. Sí, señor. Entonces, después de la final, la celebramos con Amado. Con Amado. Sí, señor. Mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Dale.